Hola. Hola. ¿Ya no estás enfadada? ¿Qué haces? Bueno, son las 9 y 24. Estoy haciendo la cena. Las acabo de mover hace un momento. Me han inhabilitado como directora. La comisión. Me lo han dicho esta tarde. ¿Vas a poder seguir trabajando como maestra? Sí, eso sí. Voy a seguir dando clases en el pechín de velar con mis alumnos. Muy bien. Por un lado me han hecho un favor porque lo de la dirección es un marronazo de tres pares. Hombre, me gustaba. Quería seguir un par de añitos, hacer cosas y luego dejarlo. Claro que nunca me iba a imaginar que iba a ser así, de esta manera. Bueno, bueno. Venga, venga, venga. Una sesión del mundo, ¿eh? Te lo digo por experiencia. Me han tratado como si fuera una delincuente. Bueno, un poco de delincuencia sí que hubo, ¿no? Ha sido humillante. ¡Ay, joder! Lo siento. Lo siento. No quería hacer el numerito. Qué vergüenza. Lo siento. Lo siento. Gracias por ver el video